Enrique Peña Nieto siempre ha estado envuelto en cada alboroto, polémica y osos, y ahora que dejó de ser presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nada ha cambiado, pues si bien últimamente ya no ha metido la pata con sus declaraciones, sí se encuentra en el ojo del huracán, luego de que fue visto junto a una mujer, con la cual se especula ya hay un romance en viento en popa, por lo que los medios de comunicación han intentado investigar más del asunto, y es que seguramente todos recordamos que Angélica Rivera y Peña Nieto no se encontraban casados por lo que mucho se rumoró que solo decidieron llegar juntos al altar para que Enrique pudiera ser presidente, y terminando su sexenio cada quien por su lado, y al parecer así está pasando, pues incluso hasta donde se sabe, esta expareja presidencial ya no se encuentra viviendo bajo el mismo techo, a lo que ahora fue la revista de moda Hola, quien reveló que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se separaron en diciembre del año pasado, pues una fuente extremadamente cercana a ellos confirmó dicha noticia. Recordemos que la última vez que se le vio a la pareja fue el 11 de enero, tras el fallecimiento quien era un amigo de ellos, por si fuera poco ni las hijas de la actriz así como los hijos de Peña Nieto han confirmado algo sobre un supuesto rompimiento entre sus padres, pues por el contrario fue una de las hijas de la gaviota quien negó dicha situación meses atrás diciendo que solo sus padres y sus hermanos saben lo que pasa dentro de su casa, pues su mamá y Enrique se encuentran muy felices juntos. En este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.